El escorpión verde, cuyo nombre científico es Abronia gramínea, es una especie de lagarto de la familia de los ánguidos. Es endémica de México y se distribuye exclusivamente en los ecosistemas del bosque mesófilo de montaña y bosque de pino encino en los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Sus hábitos son arbóreos y, aunque usualmente se encuentran viviendo entre la vegetación epífita, se llegan a observar en tierra en raras ocasiones. Son estrictamente diurnas y su horario de mayor actividad es cuando el sol calienta las copas de los árboles. Existen pocas diferencias entre los machos y hembras, siendo difícil reconocerlas a simple vista. La cabeza de los machos tiende a ser de mayor tamaño y su coloración más llamativa. Por el contrario, la coloración de las hembras es a menudo más apagada, llegando incluso a tonalidades grisáceas o cafés. A pesar de su aspecto y de algunas creencias locales, no son peligrosos para el ser humano. Sin embargo, si se encuentra aún en su hábitat, es recomendable no intentar manipularlas, al igual que con cualquier otro animal silvestre. Actualmente se encuentra amenazada por la alteración y fragmentación de su hábitat, provocada principalmente por la deforestación, incendios y el cambio de uso de suelo para prácticas agrícolas. Su uso como mascota se ha visto popularizado en los últimos años, principalmente por su belleza. En otros países se han establecido criaderos, sin embargo, en México existen pocos para satisfacer la demanda, fomentando así la extracción desde su medio silvestre, lo cual tiene repercusiones directas a sus poblaciones por su reducida distribución. El tráfico de especies silvestres es considerado un delito federal. No fomentemos esta actividad y busquemos alternativas. Los animales son más felices en su casa que en la tuya. Las áreas naturales protegidas son nuestra mejor opción para admirar la belleza de la naturaleza.